Gracias por seguir con nosotros. Esta noche nos acompaña nuevamente Iván Miguel Torres de la Fundación Unidos, que nos hablará de la labor que junto con OmniLaser están realizando para operar de forma gratuita las cataratas oculares. Bienvenido Iván, qué gusto que tenerte aquí. Muchas gracias, gracias por invitarme de nuevo. Qué gusto. Oye, a ver Iván, cuéntanos otra vez de qué trata esta fundación, a quiénes ayudan. Somos una fundación que nació aproximadamente hace ocho años, el cual desde hace ocho años hemos trabajado ininterrumpidamente en la parte social, ayudando a la gente de escasos recursos de todo el país, sin limitar absolutamente a nadie, desde madres solteras, gente con discapacidad, adultos mayores, niños de la calle inclusive. Tenemos representación en ocho estados de la república, en los cuales me podría pasar todo tu programa diciéndote qué es lo que hemos hecho, pero hemos trabajado bastante, hemos trabajado muchísimo. Oye, en específico, cuéntanos de este interesante proyecto con OmniLaser, ¿de qué trata? Fíjate que llevamos un acuerdo bastante interesante con la empresa OmniLaser, nos abrió las puertas, muy bien, le agradezco mucho a la empresa, porque vamos a operar gratuitamente a la gente de escasos recursos, igualmente a la gente, a la comunidad en general, no importa la edad, pueden ser niños, pueden ser adultos mayores, la operación de cataratas, nos vamos a ayudar a toda la población, sin ningún costo, totalmente gratuito. Oye, a ver, recuérdanos, ¿qué son las cataratas? ¿por qué se forman? Las cataratas, nosotros tenemos nuestro, bueno, nuestro ojito es totalmente claro, nosotros vemos claro, entonces la cataratas es como una carnosidad, una opacidad que se hace en el lente y que no nos permite ver con claridad, entonces la operación que nosotros venimos a hacer, bueno, a darle a la gente, la empresa y Fundación Unidos es precisamente ayudarlos a que tengan una mejor vista o en muchos de los casos que puedan ver, porque mucha gente que no ve por este problema de cataratas. Excelente. Oye, ¿cuántas personas están pensando apoyar? Fíjate que gracias al convenio que hicimos y agradezco nuevamente a la empresa, no tenemos ahorita en este momento la limitación del programa, el programa lo iniciamos formalmente la semana pasada y desde este momento nos vamos a empezar a promocionar tanto en el medio, con ustedes, con diferentes medios, porque lo queremos hacer a nivel nacional, estamos empezando en el Distrito Federal, Estado de México, Pachuca y lo queremos abrir en todo el país. Perfecto. Oye, si alguien de nuestra audiencia quiere operarse o conoce a alguien, ¿cuál es el procedimiento que deben de seguir a los interesados? Mira, es muy sencillo, solamente es meterse a la página web de la fundación, que es www.fundacionunidos.org, ahí viene toda la convocatoria, ahí viene qué es lo que consta en la operación, que es la revisión, primeramente la consulta de revisión, posteriormente los revisan, les hacen los estudios, después de los estudios de valoración los mandan a la operación en sí. En la operación les cambian, te digo que está dañado en la operación, la gente que tiene, las catarras tienen dañado el ojo, les quitan y les ponen el intraocular. Entonces, se meten a la página, checan la convocatoria, la información, nos visitan, ahí vienen todos los datos, teléfonos, etcétera, y nosotros los dirigimos a la empresa. Oye, también otro punto importante, ¿dónde está la fundación? La fundación está ubicada en la delación Gustavo Madero, la calle es Poniente 108, número 254, esto es en la delación Gustavo Madero, Colonia Defensores de la República. Muy bien, pues excelente labor, Iván, ojalá que muchas personas los contacten y mejoren su calidad de vida, ¿no? No, ojalá, ojalá, todo mundo está invitado, todo mundo que, o si conocen a alguien que tiene este problema, repito, no importa edad, no importa nivel socioeconómico, con que tengan la necesidad de hacerlo, este, visítenos y llámenos y con todo gusto vamos a atenderlo. Muy bien, muchas gracias, Iván, por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Si conoces a alguien que esté realizando un impacto positivo en la sociedad, no dudes en escribirnos a noticias.kwtv.com.mx. Soy Elisa Najera, hasta pronto. Gracias.